Autoridades de Chile y China inauguraron el jueves el Instituto Confucio de la Universidad de la Frontera, UFRO, el tercero en el país sudamericano, establecido en conjunto con la Universidad de Comunicaciones de China. La finalidad de este nuevo Instituto Confucio es conectar a las comunidades del sur chileno con la cultura y el idioma chino, afirmó en una ceremonia virtual el rector de la UFRO, Eduardo Hebel Weiss, apostado en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía. Como país queremos estar a la vanguardia y desde el sur de Chile, desde nuestra universidad, queremos que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de conocer la cultura, el arte y el idioma chino. Por su parte, el rector de la Universidad de Comunicaciones de China, Liao Xiangxiong, expresó que espera que el Instituto Confucio de la UFRO se convierta en una plataforma importante para la relación académica y cultural que mantienen ambas naciones. En el encuentro virtual también se conmemoraron los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y China, con la participación de representantes de ambas universidades y de la Fundación China para la Educación Internacional, entre otros diplomáticos de las dos embajadas de ambos países. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.